Hola, bienvenidos a nuestro canal Novelas Turcas. Hoy hablaremos de todo lo ocurrido en el capítulo número 52 de la telenovela turca Todo por mi hija. Comencemos. El capítulo de hoy comienza con Zengiz. Él se despierta y se da cuenta de que Zule ha tomado dinero de sus bolsillos. Zengiz se enoja y sale a la sala de la casa en donde se encuentra Melek jugando con unos barcos de papel con su hermanito Hassan. Zengiz le pregunta dónde está Zule y Melek le responde que no sabe. Zengiz dice que se las va a pagar, pues lo ha robado. Al mismo tiempo vemos a Zule comprando ropa en una tienda para su primera noche de trabajo. Por otro lado, vemos a Duru despertando. Ella se levanta y Zeynep le da un poco de agua. Duru le pide disculpas por el problema que les causó el día de ayer. Zeynep le dice que está bien, no importa. Duru le dice que tiene mucha vergüenza con ella y con Sinan. Sabe que dijo algo que los hizo sentir incómodos, pero no dijo mentiras, pues es consciente de que Ali aún la quiere a ella, a Zeynep. Duru también le confiesa a Zeynep que le pidió matrimonio a Ali, pero él simplemente la rechazó. Zeynep le dice que Ali no es el único hombre en el mundo. Ella le dice que debe irse a trabajar ahora y que le desee suerte, pues llevará a una de las niñas a su lugar de trabajo. Duru le dice que está bien y se queda en casa de Zeynep. La escena cambia al centro de menores. Zuna, la mujer encargada del caso de adopción de Zeynep, está con Celis, la niña que irá a visitar a Zeynep. Ellas están organizando la maleta de la pequeña cuando de repente el director del centro llama a Zuna y le dice que la solicitud de adopción de Zeynep ha sido rechazada. Zuna no lo puede creer. Nos vamos al periódico Gunzel. Zeynep entra a la oficina de Ali y le dice que será breve. Sabe que han terminado la relación con Duru. Sin embargo, ella está muy triste y parece que está obsesionada con algo. Ali le pregunta a qué se refiere y Zeynep le dice que Duru tiene la ridícula idea de que él está enamorado de ella, de Zeynep. Duru está obsesionada y pensó que él podría hablar con ella acerca de eso. Ali le dice que ojalá fuera un malentendido, pero es la verdad y sí está enamorado de ella. No había dicho nada por respeto a su relación con Sinan. Zeynep se sorprende al escucharlo y le dice que ella esperaba que por lo menos tuviera una relación con Duru sin mentiras. Ella es joven y le ha causado mucho daño. Zeynep está muy enojada y le dice que mañana mismo renunciará a su empleo, pues no puede seguir trabajando con él. Ella se va y Ali se queda pensando un poco preocupado. Volvemos con Melek. Ella le está dando de comer una zanahoria a Hassan y el timbre de la casa suena. Ella abre la puerta y es una de sus compañeras de la escuela, quien le lleva algunas tareas y una carta que Zule debe responder justificando las ausencias de Melek. Su compañera también le da algo de comer. Melek le agradece y entra a la casa. Melek desenvuelve la comida que está dentro de un periódico. Allí ve la foto de Ali y lee la sinopsis del libro que publicó. Melek mira a Hassan y le dice que las protagonistas de la historia son ella y Zeynep. Melek sonríe al saber que aún piensan en ella y toma una decisión. Mientras tanto, vemos a Zengiz viendo una carrera de caballos. Él ha hecho nuevas apuestas, pero pierde la apuesta. Enojado se siente y recibe una llamada de un hombre en un bar. Él le ofrece empleo a Zengiz y a Zule y le dice que ha comprado unos boletos de autobús a su nombre, así que los espera para que comiencen. Zengiz sonríe y acepta. Nos vamos con Zule. Ella está cantando en el escenario del bar haciendo una vez más una demostración de su talento al dueño del bar y a su hija. Ellos muy contentos le dan el trabajo a Zule y le dicen que la esperan en la noche. Zule les agradece y recibe una llamada de Zengiz. Ella lo llama cariñosamente y le dice que vayan a comer algo juntos ahora, a un lugar que a ella le gustó. Por otro lado, vemos a Melek dejando a Hassan con la vecina Aizel. Ella se despide, sale a la calle y toma un autobús. Melek se dirige al periódico Gunzel. Al mismo tiempo, vemos a Zeynep reunida con Zuna, la persona a cargo de la adopción. Ella le dice que lamenta que hayan rechazado su solicitud y prefirió hablarlo con ella personalmente. Zuna le comenta a Zeynep que el motivo del rechazo fue porque alguien hizo una objeción. Zeynep le pregunta quién fue y Zuna le dice que fue el nuevo subdirector. Zeynep le dice que tiene un buen abogado y tomará todas las acciones legales que sean posibles. A la mesa llega la pequeña Zelys y Zuna les dice que sólo les dará un momento a solas y luego deben irse. Ellas dos se quedan hablando. En ese momento llega Melek y ve a Zeynep con la niña. Melek entristece y comienza a llorar. Ella tira al piso una flor que recogió para Zeynep y se da media vuelta antes de que ella pueda verla. La escena cambia a Zengiz y Zule. Ellos están reunidos en una cafetería. Él le dice que le ofrecieron una buena oportunidad de trabajo para ambos y boletos de autobús. Zule le dice que ella no va a ir a ningún lado. Ambos van al bar donde trabajara Zule y conocen al dueño. Los tres se sientan y el dueño del bar le dice a Zengiz que Zule es la nueva cantante del bar. Zengiz dice que es un trabajo bastante decente, pero ¿cuánto dinero le va a pagar? El dueño le dice que tendrá un salario base y a eso se le sumarán las propinas. Si a la gente le gusta Zule y visitan más el bar, entonces el salario puede subir. El dueño se va a contestar una llamada y Zengiz le dice a Zule que le parece bien este trabajo, así que ya no necesitan ir a Adana, en donde les ofrecieron el otro empleo. Él llama al otro bar para avisar que ya no irán. Este nuevo empleo que le ofrecieron a Zengiz fue un plan de Kaide para hacer que se vayan de la ciudad. Ella recibe una llamada y le informan que lo rechazaron. Kaide está enojada y le dice a Gamze que hará lo que sea necesario para sacarlos de sus vidas. El capítulo acaba con Sinam. Lo vemos reunido con Gonul, pues ella finalmente lo contactó para contarle la verdad. Gonul le dice que no puede aguantar más la situación y debe contarle algo muy importante ahora mismo. Sinam le dice que adelante. Gonul le dice que esto dará vuelta a su mundo. Resulta que Turna está viva. Sinam está completamente sorprendido. Después de hablar con Gonul, Sinam se va para la oficina de Kaide. Él le pide a Gamze que les dé un momento a solas. Entonces Gamze se va. Sinam le pregunta a Kaide por qué no le había dicho que Turna está viva. ¿Por qué esperó a que Gonul fuera quien se lo contara? Kaide le dice que ellas tenían un trato para que Zeynep nunca se entere. Ahora solo deben pensar en Zeynep y protegerla. Sinam le dice que Zeynep no está bien. Cada vez que ella habla sobre Turna, él ni siquiera puede mirarla a los ojos, pues no soporta su sufrimiento. Kaide le pregunta qué deben hacer. Sinam le dice que él no puede ocultarle algo como esto a Zeynep. En ese momento Zeynep entra a la oficina de Kaide y pregunta qué es lo que no pueden ocultarme. Sinam y Kaide la miran muy sorprendidos. Espero les haya gustado este resumen. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Gracias.